No es un hecho absolutamente real porque uno tiene que adornarlo para que llame la atención, para que tenga continuidad, para que pueda extenderse. Pero, lo conté anoche, no sé si en algún momento. Al copero primero va a parar tres prisioneros. Uno semilatino, un moreno y un blanco. Nunca supe como se llamaran, yo escribí el cuento primero, Jimmy, Sammy y Johnny. Nos metieron en el mismo piso que estábamos nosotros, fue desde dos, atrás, no había cárcel, era una oficina. Y yo esperé que fuera tarde en la noche, y los fui a visitar, curiosidad. Y me puse a hablar con ellos. Había uno que estaba en blanco, el blanco, el crudo.